¿Qué tal mi gente de Conoce Ocú? Hoy nos encontramos en Santa Marta de Ocú y hoy vamos a conocer a un joven talentoso, le hablo del ocubeño Rubén Almanza. Cuéntanos cómo fueron tus inicios como guitarrista. Bueno yo comencé a tocar guitarra a la edad de 12 años, es una historia muy bonita porque antes de entrar en el mundo de la música yo jugaba fútbol y mi abuela me decía Rubén dedícate a otra cosa que no sea fútbol, que siempre viene golpeado a la casa y entonces mi abuela me lleva a una iglesia en el latillo, estaba el hermano Manuel, Manuel Pimentel y iba yo allá, las oraciones que hacía el señor Manuel Pimentel y un día de la curiosidad me metí a un cuarto que tenía ahí en la capilla del latillo y una guitarra llena de polvo, y entonces yo me decía, vamos a sacarla de ahí, para ver si era limpio, ya voy si aprendo. Bueno la cosa fue que hablé con el hermano Manuel y me dijo dale llévatela, va a ir a casa con ella. Bueno resulta que me la traje y tenía las cuerdas reventadas, creo que tenía como dos cuerdas más, dos cuerditas. Y entonces me contacté con Francisco Torres, Kiki, y me dice, compa, ¿cuántas cuerdas usa la guitarra? O sea, sí, ah, ok, ¿dónde las venden? Las fui a comprar, se las puse. Bien, entonces cuando ya tenía la guitarra con sus cuerdas y todo eso, estuve buscando aquí en Ocú, alguna persona que me enseñara a tocar la guitarra. Y en ese tiempo no tenía mucho conocimiento de guitarrista aquí en Ocú, así que tenía una computadora, internet, y busqué en YouTube cómo se toca la guitarra. Así, 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 así. Bueno, era tanta la birria, compa, que yo me encerraba en el cuarto cuando yo llegaba del colegio, a la una de la tarde, ñeque, 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 ñeque. Eran las seis de la tarde, salía del cuarto, jota, que me odían los dedos de tanto de ahí, practicando la guitarra. Después de eso me iba para el estadio de jugar, entonces cuando regresaba, cobría la guitarra, ñeque, 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 ñeque. Me echaba al vecino, Rubén, déjame dormir. ¿Y cuáles fueron tus maestros? Sabemos que eras un excelente guitarrista, ¿cuáles fueron esos maestros? A mí, como mencioné anteriormente, Hazay Rodríguez, también Olmedo González, José Higuera, le hicimos Goyín, Noriel, entre otros. ¿Y aparte de la guitarra, tocas algún otro instrumento o solo guitarra? Bueno, aparte de la guitarra, también me dedico a tocar la mejorana, el violín, la churuca, el tambor, entre otros. ¿Cuáles fueron tus maestros en las enseñanzas de mejorana o el violín? Bueno, en la mejorana fue el maestro Alexis Huertas de Parita. Es una historia muy bonita también porque un día él me dijo, Rubén, si tú quieres aprender la mejorana, vente para mi casa una semana y yo te enseño. Bueno, yo fui para allá una semana y entonces todas las noches practicábamos. Pero lo que más hicimos fue ordeñar vacas, inyectar vacas y eso. Siempre cuando regresábamos en la tarde, era practicar mejorana ahí, media hora, después de cenar, no poníamos muchas cuentas. Pero lo que más hicimos fue ordeñar vacas, pero la verdad fue una experiencia muy bonita compartir los conocimientos con el maestro Alexis Huertas. La verdad yo le debo mucho a él por haberme enseñado la mejorana. Ahora con el violín fue el profesor Rafael Batista de Santiago de Veraguas. ¿Tú has ganado algún premio con el Tocando Violín, ya sea la mejorana o alguno de esos instrumentos? Sí, yo he ganado, bueno, en el Festival de la Mejorana de Guarare he quedado segundo, tercer lugar. He quedado en primer lugar Tocando Violín en el concurso Clímaco Batista en Las Tablas. Rufino de León en Santiago de Veraguas, Abraham Vergara en San José de Las Tablas, Emiliano de Gracia en La Chorrera, aquí en Ocú también. Ahí que aparte de tocar mejorana, guitarra y violín, también te dedicas a hacer tambor, churuca y caja. ¿Quiénes fueron tus maestros o quién fue tu maestro que te enseñó a hacer estos instrumentos? Bueno, lo que me enseñó a hacer estos instrumentos fue el señor Dios en las flores. Un día me entró la curiosidad de saber cómo se hacía el instrumento y fui a su casa y le dije, señor Dios, no quiero aprender a hacer tambor. Tengo curiosidad de cómo se hace esto. Quiero hacerme una caja para cuando estoy grabando en el estudio, puedes grabarla yo. Entonces me dijo, bueno, te voy a vender esta tuquita de cedro. Entonces yo te voy explicando cómo es que se hace. Me la vendió en 5 dólares y entonces me dijeron que se hace así, 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 así. Y la tuve lista como en dos semanas porque como estaba aprendiendo se me dificultaba hacer estas cosas allí. Entonces con el tiempo fui, como se dice, perfeccionando la técnica y lo fui haciendo, fui haciendo mejor. Lo primero aprendí a hacer la caja. Aquí podemos ver una caja santeña que la hice hace mucho tiempo. Y vine a llevar aros, cueritos y todo. Y una cajona. Bueno, después que aprendí a hacer la caja, también me entró la curiosidad. Bueno, ya que aprendí a hacer caja, voy a aprender a hacer tambor. Voy a presentar el primer tambor que hice. Que fue el primer tambor que hice. En el tiempo fui aprendiendo nuevas técnicas para ir confeccionando el molde de tambor y descubrí que también con el cepillo eléctrico se podía hacer. Y creo que hasta la fecha he hecho alrededor de 30 tambores, 30 tambores hechos con cepillo eléctrico. Y también he confeccionado también la manera de hacer las cajas. Y también, como ven, aprendí a hacer el churuca y el trinchito. Muchas personas aquí en Ocú me piden trinches, que tocan churuca en el pez. Rubén, coméntanos, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en este proceso, en todo lo que has aprendido? Bueno, primero que todo, uno de mis mayores desafíos es, bueno, culminar mi universidad. Es de los primeros que debo hacer. Estoy estudiando psicología y ya estoy terminando la carrera, gracias a Dios. Ahora hablando de mis desafíos con los tambores, el estudio, entre otros. Con los tambores, pues, seguí haciendo tambores. Hacer tambores no solamente es un negocio, sino también un rescate cultural. Porque nadie sabe cuándo se vayan a acabar los artesanos que se dedican a hacer esto. Yo, con mucho gusto, le puedo ofrecer al joven que se acerque a mí, me diga, Rubén, si me toca tambor, claro, con mucho gusto, ven a mi casa, yo te regalo una tuga y comenzamos a hacerle. Y con el estudio, bueno, seguir grabando, seguir aprendiendo. La verdad, la música, en esto de la producción musical, es algo bastante abstracto, porque siempre se aprende algo nuevo. Y bueno, por ahora aprendí a tomar fotos, a grabar videos, me va muy bien con eso, la verdad. Y también seguir aprendiendo un poquito más en eso. Rubén Amanza, ¿qué mensaje positivo le daría a todas las personas que en estos momentos nos están viendo? Bien, el mensaje que le daría a la juventud es que cuando lleguen a sentir la curiosidad, aprender algo, háganlo, aprendanlo. En la vida es muy bonito tener proyectos, llenarse de aprendizaje, conocer muchas cosas. Bueno, en mi caso, yo lo he incentivado también a que aprendan mucho de folclore. Si algún día tienen la curiosidad de aprender a hacer un tambor, aprender a tocar una guitarra, un violín, una mejorana, háganlo. Porque lo que estás haciendo ahí no solamente lo estás haciendo por un hobby, sino que también lo estás haciendo para salvaguardar las tradiciones folclóricas de nuestro país. En este caso, las tradiciones folclóricas de nuestro pueblo. ¿Y cómo podemos contactar a Rubén Almanza? Bueno, en Instagram aparezco como Rubén Almanza de Rayita. Mi teléfono celular es 6324-3200. Y como saben, vivo en Ocú, en la barra de Santa Marta, en la Casa María, al frente del árbol del Corotú. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, mi gente, ya saben, de esta manera nos despedimos desde la casa de mi amigo Rubén Almanza. Y los invitamos a que sigan la página arroba conoce Ocú en Instagram y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!